Me viene el hijo Acá, te cagué Uh, ay, mirá, mirá quién llegó, mirá Mirá, el chico de oro, ¿eh? Tu ídolo, el que se pone cosas en la cabeza El españolito ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Ya sos de River? Así me fue Así Como el culo me fue ¿Por qué? Las preguntas las hago yo primero, ¿eh? ¿Qué brebajes me pusiste en la comida para que yo me sienta así? Contéstame Si me estás preguntando, idiota No, no, contestame Contéstame, no sabes con la salida fácil esa de agresión verbal Le contestame, yo entiendo que vos tengas la vena así Porque las cosas no te salen como vos querés Te entiendo No, 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 no se empiece a pelear Contestame, no me agredas ¿Cómo te animas a contestarme? ¿No te animas a decirme la verdad? ¿Cómo yo te voy a estimar, tarado? ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué te pasa? ¿Sos nabo? ¿Cómo se te ocurre pensar? ¿Me querés escuchar? No, 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 porque ella sí a quien le vas a decir Escuchá, tarado, me vas a escuchar Está bien, está perfecto Me revienta que te vaya bien A mí me marcha como el orto Me revienta Vinimos los dos, no me toques Vinimos los dos a lo mismo Está bien, me va mal Es un problema mío, chabón Es un problema mío Nunca en la vida voy a hacer algo para lastimarte Que se te meta en la cabeza Me corto la pierna, tarado Te fuiste al carajo Al carajo te fuiste, chabón ¿Quién te llena la cabeza, Martín? ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? No puedo pensar ¿Acaso no tengo cerebro? ¿Qué pasa? Pero que vos no sos así No te reconozco Yo te voy a decir una cosa Y enojate conmigo si querés Pero nunca una mujer Te forrió tanto como Bichita Y estás haciendo las cosas males Perro Perro, perro Che, Pablo Olvídate lo que te dije No me olvides si me mueves las cosas Un paspado ¿No entra ahí? No sé por qué Pero no tengo ganas de joder hoy Hoy No tengo ganas de joder Hola Hola ¿Con lo de Sánchez? Sí Ah, qué tal Rafa habla, el técnico del club ¿Pablo? Ah, sí Sí, para ahora Te paso con mi hermano, para No, no, para, para Eh, con vos quiero hablar Para Eh, ¿seguís libre todavía? Eh, ¿libre en qué sentido? Libre Te pregunto si no estás jugando en ningún otro club No, 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 todavía no Bueno, porque hablé con los dirigentes Y vos no tenés inconveniente Eh, mañana podés venir a entrenar con el equipo Eh, para, para, para Esto se me joda No, no, no te estoy jodiendo Podés venir mañana Ah, bueno Bueno, sí, sí, ¿a qué hora? Bueno, sí, no lo puedo creer Bueno, mañana estoy ahí Mañana, bueno, nos vemos mañana Vamos, carajo, todavía Vamos, que se me dio una ¿Qué? Se me dio una Un abrazo, un abrazo Un abrazo Te felicito, ¿qué pasó? Un abrazo de nuevo, hijo Vamos, con él ¿Qué pasó? Eh, no, pará, pará Que quiero hablar con mamá ¿Por qué? Porque me llamó Rafa Rafa, que mañana entiendo con el equipo Sí Ah, te sé, te felicito Hola Hola, mamá Sí, Pablo Sí, entré al equipo Entré al equipo, sí Sí, sí, estoy re contento Sí, sí Che, Pablo Eh Nada, nada Le quería decir que Estoy, estoy, estoy contento Estoy contento de que Que estés en el equipo ¿Me pone bien? De verdad No me mientas No, te estoy diciendo en serio No te miento Está bien Ahora, ¿cómo querés que piense yo Que no me estás mintiendo Si vos pensás que yo te enveneno la comida? Ah, pará, nunca me hiciste nada Nunca me hiciste nada No, no Hacé memoria Nunca me pusiste nada en la comida No Ah, ¿te olvidaste? De la vez que Que me pusiste Piz en la botella de cerveza ¿Eh? O la vez que me pusiste Caca en la zapatilla Que hacía 40 grados de calor Y yo me la puse toda la tarde Sin darme cuenta Y después cuando me la saqué Me quería morir ¿O no? Sí, Rita Ahora me dan ganas de matarte Bueno, pero esta vez Esta vez no No tengo nada que ver yo Así que Si de verdad me querés Andar y explicárselo bien a esa mina No la metes a brillita Mi hija te dijo No sé cómo quieres No, volviendo al tema ¿Eh? En serio te digo Yo Yo estoy Estoy contento de verdad Que vos entres al equipo Porque Me cambia todo Me cambia todo Yo A mí me hace bien estar con vos Me hace bien que hayamos venido juntos acá A Buenos Aires Que Que hayamos dicho Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en las pilas Y vamos Vamos a probar Juntos Me hace bien Estar en todos lados con vos Y cambio Porque Porque te amo Te amo Son mi hermano Te amo De verdad te lo digo Dale, corre, Pablito No salió ni para respuesta Estoy arruinado Sí, ya veo Descansos Cinco minutos Y empezamos la práctica Vamos ¿Cómo más? Lindo ¿Cómo estás? ¿Qué te veo? ¿Todo bien, amor? Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, te digo Estoy pasando mi mejor momento de estado físico Estoy mejor Sí, sí, lo único que contó Lo que me diste para tomar con esto de la panza Quedé constipado Y bueno, ya va a pasar, mi amor Sí, ¿no? Es lógico Ay, estás todo transpilado Qué lindo ¿Cómo me gusta? Como el burrito Ay, me gustas tú Che, ¿lo viste al Pablo? ¿Eh? ¿Lo viste? Claro que lo vi ¿Entró al equipo? Ah, no me digas Ya sabía ¿Pero cómo sabía? Bueno, que lo viste con la camiseta Es más que... ¿Quién te pensás? ¿Quién te pensás que habló con mi papá Para que hablara con Rafa? ¿Quién, vos? Sí, obvio Sí, sabía que era importante para vos ¿Sabes qué? ¿Sabes que sos un genio? De verdad, me sorprendes todos los días De eso se trata Bueno, no me voy al baño que me dieron dos minutos A ver si me... Bueno, anda Mucho un cloro, ¿eh? Anda Qué asqueroso ¡Pablo! ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo te va? Felicitaciones Gracias ¿Contento? Lena, yo te voy a decir una cosa Lena, no brillito Sí, como quiera Sí Te voy a explicar algo Con mi hermano Nos peleamos Nos puteamos Hacemos cualquier cosa, ¿eh? Nos escupimos De todo Yo nunca En la vida Pero jamás le voy a hacer algo para que ese Para que él fracase ¿Está claro? Nunca le voy a cagar nada ¿Está bien? Me corto las piernas antes ¿Te quedó claro? Clarísimo ¿Está bien? Lo que no me queda claro Es por qué me lo explicás así a mí Sí que te queda claro ¿Por qué te lo explico? La verdad que no tengo dinero Sabes perfectamente Te voy a dar un consejo No, no No te metas Entre Martín y yo ¿Está bien? Ajá Ah, mira vos ¿Por qué? Si no, ¿qué me puede pasar? No te metas las piernas No te metas No te metas